7 con 18, estamos ya en compañía esta mañana del almirante de retiro Carlos Tubino, él es congresista electo por Fuerza 2011 por Ucayali, y comentábamos acá fuera de cámara cómo es posible, usted es limeño en realidad, increíble que haya esa ligazón, pero claro, usted se desempeñó como jefe político militar de la zona hace algunos años, y uno se preguntaría, claro, de repente pues por el trabajo que usted desempeñó, ¿puede explicarnos eso un poquito? Sí, mira, Mario, muchas gracias por la entrevista, y la verdad que mi elección es un signo positivo del proceso de pacificación, te lo digo con mucha humildad, yo esto, nació hace 15 años, yo fui jefe político militar en la región Ucayali, y a mí se me partió el corazón ver pobreza con riqueza, yo le dije al pueblo en esa ocasión, que cuando concluyera mi carrera naval, yo iba a volver a la región para apoyar en todo lo que esté relacionado a la lucha contra la pobreza, eso es lo que he hecho, y la verdad que el pueblo Ucayali no ha sido muy generoso conmigo, y me ha dado la máxima mayoría en esta elección. Además siendo usted militar. Así es. ¿Y eso cómo se siente? ¿Cómo, digamos, en términos personales debe ser una cosa media particular? Sí, mira, es algo muy lindo, muy positivo, muy humano, mi campaña ha sido una campaña muy dura, ya, yo no vivo en la región Ucayali, eso el pueblo lo sabe, pero sin embargo me ha dado esa confianza de representarlo en el Congreso. Yo ya le he dicho al pueblo ucayalino que el día 25, cuando jure como congresista de esa región, será mi matrimonio con el pueblo luego de un noviazgo de 15 años. Ah, muy bien, es una consumación. Ah, sí. Vamos a los temas de coyuntura del almirante, digamos, se está criticando el hecho que durante la campaña el actual presidente electo había dicho que quien ocupe el cargo en el Ministerio de Defensa debería ser un civil. Este ha recaído de un dirigente de Perú Posible, el general también de retiro, Daniel Mora, pero ¿no hay ahí una contradicción? Mira, en realidad la cartera de defensa es una cartera complicada. Entonces, cuando se tiene que tomar la decisión de quién va a ser el ministro, la evaluación que se tiene que hacer es esa. Desgraciadamente, en la civilidad nuestra, no tenemos cuadros que se hayan preparado a lo largo de los años para esa función. Entonces, si bien es cierto, es... O si los hay ahí, son contados con los dedos de la mano. Así es. Entonces, al final, esa es la decisión que tienes que evaluar. Y el general Daniel Mora es un oficial retirado del ejército distinguido. Creo que va a tener un reto importante que hacer, pero va a tener que romper paradigmas. En el... digamos, pero si uno hiciera un balance de ministros civiles y ministros militares en esa cartera, ¿cuál sería el resultado? ¿A quién le ha ido mejor? Bueno, nosotros hemos tenido ministros civiles excelentes en los últimos... ¿Cómo, por ejemplo? Por ejemplo, Aurelio Loremola, por ejemplo, Antero Flores, Rafael Rey, y la verdad que el actual ministro también se ha avanzado mucho en el tema del BRAE. Entonces, son temas que hay que evaluarlos, porque al final, en el Ministerio de Defensa, el ministro ve la parte política, no la parte operativa, pero sí marca pautas. Ahora, Daniel Mora ya ha adelantado que el tema del BRAE será una prioridad. Así es. Acá lo hemos discutido en reiteradas oportunidades, y bueno, es muy poco lo que se ha avanzado, siendo aparentemente sencillas, teóricamente, algunas medidas que tienen que tomar. Por ejemplo, el control de sumos químicos, ¿no es cierto? Así. ¿Qué debería ser la primera... o cuál debería ser la primera labor que ejecute Daniel Mora para atender de una manera mucho más eficaz el tema del BRAE? Mira, yo quiero hacer una relación para que todos los ciudadanos entendamos qué es lo que hay que hacer en el BRAE y cuál es el desafío del general Mora. Acá, si me permites, vamos a imaginarnos, vamos a hacer una relación con un vehículo. A ese vehículo, llamémoslo el vehículo de la pacificación. Para que un vehículo, todos sabemos que para que un vehículo camine y ande bien, tienes que tener sus cuatro llantas bien infladas y parejas. Tiene que haber la misma presión en las llantas, vamos a ponerlo así para que tu carro camine. Muy bien. El vehículo de la pacificación, para que camine, necesita que se realicen cuatro tipos de operaciones. Vamos a imaginar cuatro llantas. ¿Cuáles son? Primero, operaciones puntuales, que son las que estamos acostumbrados a hacer los militares. Esas operaciones puntuales... Represivas. Así es, y con inteligencia y etcétera, etcétera. Esas operaciones, los últimos meses y los últimos años, se han ido potenciando. Entonces, esa llanta ha ido mejorando. Pese a las víctimas que a veces también reportamos, ¿no? Así es. ¿Cuál es la segunda? Ya, la segunda, tenemos operaciones de control territorial. Son 28 bases contraterroristas que tenemos en la zona, que tienes que tener en todo momento, con sus efectivos adecuados, bien equipadas, para que puedan hacer los patrullajes en sus áreas de influencia. Esa es la segunda llanta. Esa está, como se dice, a media caña. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a veces no tienen los efectivos que deben tener, tienen menos efectivos, etcétera, etcétera. ¿Falta de insumos, falta de plata? Falta de... así es. Y falta también, que es otro problema, que lo podemos hablar en otra oportunidad, que es el tema del servicio militar voluntario, que también es un problema en la actualidad. ¿Usted apostaría por el servicio militar obligatorio nuevamente? No, no apostaría, pero sí apostaría por mayores incentivos al servicio militar voluntario, que en el Perú no es competitivo. ¿La tercera llanta? La tercera llanta, la lucha contra el narcotráfico. Esa llanta es básica. Y acá tenemos que romper paradigmas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos actualmente en vigencia el decreto legislativo 824, en la cual al ejército le impide participar directamente en esa lucha. ¿Usted eso revelaría que la policía no está haciendo un buen trabajo en la lucha? La policía hace lo mejor que puede, y en este caso la Dinandro, y tiene su base en Palma Pampa, en la zona del BRAE, y al final no es suficiente lo que está haciendo la Dinandro. ¿Y en qué punto deberían entrar las fuerzas armadas? En participar directamente. Si yo, por ejemplo, estoy en una base contra terrorista, fíjate, con una relación. Yo estoy en una base contra terrorista, yo soy un capitán o un mayor del ejército. Me entero que mañana va a haber un pase de narcotráfico. ¿Cuál es mi obligación? Cerca a mi área. Es comunicar para que la policía intervenga. La policía a veces no tiene todos los medios suficientes y no interviene. O sea, más como proporcionador de información que como represor. No, pero realmente, ¿cómo debería ser? Que si yo tengo conocimiento que va a haber un pase de narcotráfico cerca a mi base, yo actúo directamente. Por delegación, si usted quiere. Así es. De manera sin tener que pedirle permiso. Porque hay un contrasentido. ¿Cuál es el contrasentido? Se ha declarado esa zona en estado de emergencia y se le ha encargado el control del orden interno a las fuerzas armadas. Sin embargo, en este caso, el ejército no participa en la lucha. Así es. La cuarta llanta. Entonces, si me disculpan, yo cambiaría el decreto legislativo 824 para que en zonas declaradas en estado de emergencia el ejército sí pueda participar en esa lucha contra el narcotráfico de forma directa. Y la cuarta llanta son las operaciones humanitarias que sí es necesario hacerlas porque tenemos que ganar a la población. Eso es lo que hicimos en la región Ucayali. Y eso, al final, nos permitió consolidar la paz. Eso es presencia del Estado, en buena cuenta, ¿no? El Estado tiene que hacer presencia, pero también las fuerzas armadas que hacen esa labor en la cual operan en forma puntual tiene que ganarse a la población. Sobre todo que estos elementos terroristas se mimetizan en el pueblo. ¿Usted restablecería los comités de autodefensa proveyéndole más insumo y más herramientas? Sí, mira, pero son dos guerras diferentes. Bueno, porque también tiene su lado violentista. Claro, porque hoy día estos elementos terroristas no atacan al pueblo. Entonces nosotros tenemos que usar otro tipo de aproximación a estos comités de autodefensa para que nuevamente trabajen con nosotros. Y en eso estamos. Pero acá lo más importante es que esto es, al final, un tema político. Un conflicto político donde nosotros tenemos que ganar a la población. ¿Quién gana este conflicto? El que logra ganar a la población. No lo que ando escuchando últimamente como que si esto fuera una guerra de posiciones. ¿Cuándo voy a usar un pabellón en tal lugar? ¿Cuándo esto y lo otro? Ese no es el conflicto. Acá hay que entenderlo. Este es un conflicto que ojalá todos entendamos. El carrito que acabo de mencionar. Con cuatro llantas bien infladas, cuatro tipos de operaciones. Y ahí está el gran desafío del general Mora. ¿Cómo va a ser para conducir este vehículo de la pacificación para que esos cuatro tipos de operaciones se hagan con la misma presión? Bien. Almirante Tuvino, muchas gracias por estar con nosotros. Seguramente lo vamos a llamar más a menudo a hablar de los temas de defensa que realmente va a representar un escenario de mucha conflictividad, de mucha demanda y mucha expectativa de parte de la población. Así que lo comprometo de estar con nosotros más a menudo. Gracias por estar con nosotros. Gracias.